¡Muchas gracias por estar aquí en mi programa! Soy la chiquis Limantur, mi marido me pagó esta fabulosa cápsula, la verdad ya saben, una que pues que vive allá en las lomas y que tiene muchísimo dinero, pues voy a estar aquí también en generación trans con toda la raspa de indigentes estas, verdad que están intentando hacer un programa, pero bueno, tenía que llegar yo para darle este glamour y este caché. No dejen de conocer a través de mí lo que se puede hacer con pequeños ingredientes, con cosas básicas, gracias, con palitos de madera van a poder lograr hacer un gran centro comercial como Santa Fe o con pequeños rocacitos de tela van a poder hacer muchísima ropa. No dejen de ver mis cápsulas porque la chiquis Limantur les va a enseñar lo que es el dinero de verdad. Y recuerden darle me gusta, vengan, los invito con esta bola de mugrosas a que conozcan este programa. Por fin llegó alguien para darle clase y elegancia a esta por Dios sería asquerosa, ¿verdad? No crean que soy muy payasa, ¿verdad? Pero tengo dinero, ¿verdad? Cosa que estas muertas de hambre nunca van a tener. Bueno, se despiden de ustedes, amigas de la chiquis Limantur. Un beso, amigos. ¡Bien! 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 ¡Bien!